De acuerdo con un reporte de Intelligence Online, un portal informativo sobre inteligencia corporativa y gubernamental, Washington está tratando de limpiar la imagen del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman a través de la Liga Mundial de Musulmana y de la consultora global Berkeley Research Group, también conocida como BRG, ante la visita del presidente Biden al reino en una gira por Oriente Medio. La Liga Mundial Musulmana y Berkeley Research Group intentan aliviar las tensiones entre Salman y Biden mediante la incorporación de BRG a Government Affairs, un grupo de presión familiarizado con Arabia Saudí, todo a tono con las mejores prácticas de las corrompidas relaciones diplomáticas angloamericanas. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con los otros. Voz de la Patria Grande Como se recordará, las relaciones entre Washington y Riyadh se enfriaron por el hecho de que le costó la vida de Jamal Khashoggi, un disidente saudí periodista del Washington Post, perpetrado por agentes del gobierno de Arabia Saudí, el 2 de octubre de 2018, en el consulado de ese país en Estambul, para suprimir sus denuncias en contra del príncipe Salman. Khashoggi fue atraído al edificio del consulado con el pretexto de que se le va a proporcionar documentos para su próxima boda, siendo atacado por un escuadrón saudí de 15 miembros. Los últimos momentos del periodista fueron registrados en grabaciones de audio, cuyas transcripciones se hicieron públicas posteriormente. La ingrata y nada fácil misión de hacer potable al monarca saudí ha sido encomendada BRG, empresa que ha prestado sus servicios anteriormente en trabajos similares. Washington requiere limpiar la imagen de Salman para que Biden pueda mostrarse a su lado, cuando vaya a rogarle apoyo para sus causas perdidas, sin despertar el repudio de sus electores. Berkeley Research Group es una firma de consultoría global que presta asesoría y asistencia a las organizaciones y países que se enfrentan a disputas e investigaciones en asuntos de finanzas corporativas, estrategia y operaciones. Según Intelligence Online, citado por el portal Al Mayden, es probable que BRG se enfrente a un difícil reto al tratar de modificar la imagen que el público angloamericano tiene hacia el príncipe heredero Mohammed bin Salman, cuya reputación se vio gravemente dañada por el caso del periodista Hamal Khashoggi y la guerra desatada en Yemen. La Liga Mundial Musulmana, que había pasado a un segundo plano en asuntos de Arabia Saudí desde que Salman llegó al poder, ahora ha vuelto a la carga en Washington, donde se esfuerza para restaurar la imagen del príncipe. Para ello, ofrecen una visión moderada del Islam promovida por Riad. Este impulso pretende allanar el camino para una cooperación a largo plazo tras la visita del presidente Joe Biden a la capital saudí. Hace días, la CNN informó que altos funcionarios angloamericanos dijeron a Arabia Saudí que Washington está dispuesto a avanzar en el fortalecimiento de la relación entre los países, ignorando el asunto Khashoggi. Washington acaba de bautizar la calle en la que se encuentra el edificio de la embajada saudí con el nombre del periodista Hamal Khashoggi. Pese a esto, los activistas de derechos humanos consideran la visita de Biden a Arabia Saudí como una rendición vergonzosa. Después que saliera a la luz las noticias sobre la visita a Arabia Saudí, los que habían creído que Biden sería un defensor de los derechos humanos, han recibido una bofetada en la cara, pues pensaban que Biden se distanciaría de este país árabe. Según Foreign Affairs, lo más probable es que Biden no gane nada con la visita, sino que además manche para siempre su ya bastante desgastada imagen. Sin embargo, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional angloamericano, se reunió con el viceministro de defensa saudí, Khalid bin Salman, en Washington, preparando el terreno para el encuentro de los dos mandatarios. Salman reafirmó el compromiso del presidente Biden de ayudar a Arabia Saudí a defender su territorio y expresó su agradecimiento por el liderazgo de Arabia Saudí en la consecución de una tregua negociada por la ONU en Yemen, que por cierto, Arabia Saudí sigue incumpliendo. Por su parte, Biden hace su trabajo restando importancia a su encuentro con Salman. Hace poco declaró que no va a encontrarse con el príncipe y que solo va a una reunión internacional en la que este también estará. Su nariz ha debido crecerle unos milímetros por eso. Biden intentará en su próximo encuentro con Salman restaurar la posición internacional del príncipe luego de estar aislado tras el asunto Gashogvi, a pesar de que los servicios de inteligencia angloamericanos lo acusan de ordenar dicho atentado en el 2018. La agencia de prensa saudita informó que en el encuentro discutirán aspectos de la cooperación entre ambos países. La Casa Blanca, tratando de opacar el encuentro, dijo que la reunión con Salman será uno de los 12 encuentros que tendrá Joe Biden durante su viaje. El tiempo de decir la verdad se ha acercado. Washington necesita con urgencia el apoyo de Riyadh para salir del pozo donde se encuentra por sus erráticas políticas, tanto en el frente interno como en el exterior. Ojalá logre salir pacíficamente de este entuerto por el bien de todos. Dice un reciente reportaje de la revista El Conservador Americano, que representa una voz tradicionalista, antiguerra, que está en contra del dominio de unos medios de comunicación neoconservadores, refiriéndose al filósofo griego Diógenes, lo siguiente. Diógenes, filósofo antiguo, creía que las mentiras eran la divisa de la política. Y esas mentiras eran las que buscaban exponer y degradar para demostrar su punto. Llevaba una linterna encendida a la luz del día. Si le preguntaban por qué, decía que buscaba un hombre honesto. Encontrar un hombre honesto hoy en Washington D.C. es igualmente desafiante. Diógenes necesitaría un reflector de xenón en cada mano. Aún así, hay breves momentos de claridad dentro del establishment de Washington. Después de haber mentido durante meses sobre el origen y la conducción de la guerra, los medios ahora están preparando al público occidental para el colapso final. Los pueblos ya miran hacia el abismo de una recesión que lo abarca todo, creada por las políticas de Biden. Biden gastó 60.000 millones de dólares en una guerra que está perdida, sin pensar qué sucedería con la gente que no emigró, ni de dónde vendrían los fondos para la reconstrucción. En medio de una emergencia económica mundial, hoy la inflación le cuesta al hogar angloamericano un promedio de 460 dólares adicionales por mes respecto al año pasado. Es posible que Europa pueda hundirse bajo las olas como el Titanic, sin generar mucha inquietud en el electorado gringo. Los políticos saben que su lapso de atención a los asuntos externos es tan corto que admitir la derrota tendría pocas consecuencias inmediatas. Sin embargo, los efectos de los repetidos fracasos estratégicos en Afganistán, Irak, Libia y Siria son acumulativos. Washington no puede dictar todos los resultados ni puede escapar de la responsabilidad por su derroche y por haber arruinado la prosperidad del país. En noviembre habrán elecciones y es seguro que éstas asegurarán que Biden sea recordado por su intransigencia, su negativa a cambiar de rumbo. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande